Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Gernel, soy profesor de informática. Trabajo hace muchos años en la escuela primaria con jornada completa. Tengo un cargo de encargado de medios técnicos y tengo a mi cargo la hora de informática de todos los grados de la escuela y el soporte tecnológico de todas las actividades que se hacen en clase. Así que ante cualquier actividad, cualquier iniciativa que haya en la escuela, que se pueda hacer algún tipo de apoyatura desde la informática, eso lo tomo yo y además tengo la hora con los grados para que vayan aprendiendo a usar la computadora a través de la primaria. Así que bueno, tengo experiencia en eso y es lo que vengo trabajando en clase.